¿Qué es el humanitarismo en situaciones de conflicto? El humanitarismo en contexto de pobreza y epidemia, la existencia de una división tripartita del mundo entre víctimas, perpetradores y trabajadores humanitarios. La producción de un orden mundial exige su cuota de víctimas. ¿Son necesarias todas estas muertes? Es la pregunta que hacemos sistemáticamente a los poderes políticos. ¿Por qué? Debido a que hemos tomado la decisión radical de ayudar a la gente que la sociedad está dispuesta a sacrificar. Quiero mostrar que esta división moral entre aquellos cuyas vidas son sacrificadas, aquellos que sacrifican estas vidas y aquellos que salvan vidas, se vuelve problemática cuando se la confronta con el mundo real. En primer lugar, la separación radical entre fuerzas armadas y trabajadores humanitarios no se sostiene con facilidad. Algunos días después del comienzo de los bombardeos de Kosovo por parte de los aviones de la OTAN, Médicos sin Fronteras hizo un informe altamente publicitado sobre la violencia ejercida por los serbios contra los kosovares. El documento fue utilizado inmediatamente por el portavoz de las fuerzas militares como prueba de justificación humanitaria de la guerra. Actores militares y humanitarios aparecían como aliados objetivos. Una confusión lamentable que el presidente de Médicos sin Fronteras de la época, Philippe Bersón, reconoció más tarde. El conflicto produjo más ejemplos de colaboración e incluso de complicidad con las fuerzas armadas, como en el caso de una organización canadiense que fue descubierta fungiendo como agencia de inteligencia para la OTAN. Pero más allá de estas situaciones específicas, el paralelo entre los actores militares y humanitarios revelan notablemente similitudes estructurales. Ambos comparten la misma temporalidad de la emergencia, en tanto entran y salen del país casi simultáneamente. Ambos comparten el mismo hábitus de distinción respecto de los locales, pues viven en cuarteles separados y protegidos. Ambos comparten las mismas tecnologías de gestión de población, en vez de tratar con individuos, sobre todo en los campamientos de refugiados. En realidad, los trabajadores humanitarios se parecen a los militares mucho más de lo que admiten o imaginan. Situación que puede volverse una arma de doble filo, dado que a veces los beligerantes no los diferencian y asimilan a los trabajadores humanitarios a enemigos. En segundo lugar, el reconocimiento de las víctimas está lejos de ser tan simple como lo sugiere el credo humanitario. A veces puede incluso ser conflictivo. Al final de los bombardeos de Kosovo, cuando la OTAN abrió corredores de asistencia, la rama griega de Médicos Sin Fronteras decidió enviar equipos exploratorios a Pristina, pero también a Belgrado, cuya población había sido severamente afectada. Esta posición coherente con las afinidades geopolíticas entre griegos y serbios fue condenada por el resto de la organización. Como la rama disidente no renunció al proyecto, fue excluida del movimiento internacional, una sanción sin precedentes en la historia de Médicos Sin Fronteras. Mientras existió un consenso entre y dentro de las organizaciones humanitarias sobre la necesidad, tal como Médicos del Mundo lo declaró, de ayudar a las víctimas, todas las víctimas, su leitmotiv, se hizo evidente que la forma de definir a las víctimas legítimas podría resultar problemática. Una confirmación de este asunto fue proporcionada unos meses más tarde, cuando los albaneses de Kosovo empezaron a ejercer violencia contra los serbios de Kosovo y Médicos Sin Fronteras decidió, esta vez, cerrar los ojos respecto a esta nueva limpieza étnica. En resumen, ni la distinción moral entre militares y humanitarios, ni la construcción moral de la categoría de víctima se lograron fácilmente. El mundo humanitario mismo resultó ser mucho menos homogéneo y consensual de lo que uno podría creer.